Historias paranormales e inexplicables Paranormal Shirley Hidalgo comentó Karen San Pedro comentó Mi abuelita materna, pero no fue para despedirse, fue para regresarme a la vida. Me hicieron una cirugía delicada en el colon, me dieron de alta y me fui a casa. Estuve bien un par de días, pero después sentía molestias. Aquella noche me fui a dormir normal. Yo soñé que caminaba en un pasillo largo, donde iba junto a mucha gente, y otras personas venían de regreso. Al final se veía la luz tenue, imagino que era la luz de la que todos hablan. Y entre la gente que venía en la otra fila, en sentido contrario a donde yo iba, vi a mi abue. Yo pensaba, ¿qué hace aquí, mi abue, si ella está muerta? Y ella apresurosa me dijo, ¿a dónde vas? Y yo le dije, pues hacia allá. Ella me dijo, no, regrésate. Y me encaminó de regreso. Ahí desperté e inconsciente me levanté de la cama. Iba al baño, pero choqué con la pared y me desmayé. Mi novio me alcanzó a agarrar antes de caer al piso. Al despertar, estaba en una laguna de sangre. Tenía una hemorragia interna. Me llevaron al hospital y el médico le comentó a mis papás y a mi novio que llevaba cinco de hemoglobina y que era un milagro que estuviera viva, que de no haber despertado me habría desangrado ahí dormida. Yo estoy seguro totalmente que mi abue me salvó. Margarita Tellez comentó, cuando mi hermano mayor falleció, yo tenía 16 años. Soñé que me decía que le dijera a mi hermana, la mayor, que le pidiera el dinero a fulanito. La verdad no recuerdo el nombre. Me acuerdo que me dijo, yo dejé el dinero en su carro. Era un bocho rojo. Puse el dinero abajo del asiento. Así lo soñé, el carro en un arroyo. Cuando le platiqué a mi mamá, ella me dijo, es que yo le acababa de dar el dinero que iba a pagar para el hospital. Mi cuñada estaba a punto de aliviarse y mi hermano estaba ahorrando para eso. Y mamá le guardaba el dinero. Cuando mi hermano salió de casa, de mamás, se topó con unos primos de ahí mismo. Estos venían acompañados de unos primos de ellos, que venían de la Ciudad de México. Ya que mi prima se casaría el 4 de junio. Iban al río y convencieron a mi hermano que fuera con ellos. Total, mi hermano falleció ahogado. ¿Cómo? No sabemos. Él sabía nadar muy bien. El caso es que uno de esos familiares, que venían de la Ciudad de México, traía un bocho rojo. Me lo dijo mamá cuando le platiqué el sueño, ya que ese dinero jamás se encontró. Nunca supimos realmente qué pasó. Después de eso, yo lo soñaba mucho, pero ya jamás volví a soñar lo del dinero. Que por cierto, mamá dijo que dejáramos las cosas así. Que como quiera, nada nos iba a regresar a mi hermano. ¡Gracias! ¡Gracias!